Damos la bienvenida a continuación a la licenciada Colombia Ochoa y es coordinadora encargada de la Zonal de la Gestión de Riesgos. Licenciada, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que la población debemos considerar ante la presencia de un sismo o un terremoto? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo para todos los ciudadanos de Girón. Yo creo que lo principal es trabajar en la prevención. Hemos visto ya con la última experiencia del terremoto del 16A que si una persona está preparada y prevenida sabe muy bien cómo dar la respuesta. La estadística nos dice que por cada dólar que invertimos en prevención se ahorran nueve dólares en respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que empezar por mi casa. Mi casa tiene que ser sismo resistente y si ya construí la casa tengo que trabajar en hacer un refuerzo a mi casa. Tengo que trabajar en cómo saber yo evacuar de mi casa de la forma más rápida posible, saber normas de evacuación, saber qué es lo que tengo que hacer, tener una mochila de supervivencia, saber cómo yo voy a actuar si sucede una emergencia. La regla de oro en una emergencia es mantener la calma. Pero para mantener la calma yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a organizar con mi familia, con mi barrio, cómo yo voy a salir rápido de mi casa. En el último terremoto que vivimos hablamos con mucha gente y la mayoría nos decía, ese momento me quedé yo en shock, no sabía qué hacer, no sabía por dónde salir, me olvidé de mis hijos, me olvidé de mi familia y salí corriendo y no pensé en nada sino en salir. El momento de un terremoto usted no va a poder salir corriendo porque todo se mueve y usted no tiene esa capacidad. Lo principal es la autoprotección, saber dónde me voy a esconder, dónde me voy a proteger y qué es lo que voy a hacer luego del terremoto porque una vez que pase el primer movimiento tiene que evacuar de la manera más rápida posible, ir a un lugar que esté fuera de su casa pero ahí ver que no haya un poste, que no hayan árboles y todo esto se logra cuando usted hace su plan familiar de emergencias. El plan familiar de emergencias nos enseña a reconocer el lugar donde yo vivo, mi casa y cómo me voy a organizar en caso de que suceda cualquier tipo de emergencia. Esto es fomentar una cultura de prevención, no esperar que suceda la emergencia para ese rato y yo ponerme a pensar lo que voy a hacer sino yo prevenir y trabajar en todo lo que es antes de cualquier evento adverso. Ahora hay simulacros, actividades que se cumplen en muchas de las ocasiones y que están llamando a la Secretaría para realizar esto. Muchas de las ocasiones se lo toma como una broma y no se le da la atención que debería darse al mismo. Estos simulacros han dado, ustedes han hecho una medición a ver la efectividad que puede resultar al momento de presentarse ya una emergencia verdadera. Claro, un simulacro es poner en práctica lo que yo puse en un plan institucional de reducción de riesgos o en un plan de un centro educativo. Un simulacro se hace luego de analizar mis riesgos, reducir mis riesgos, trabajar en respuesta y en recuperación. Un simulacro es un ejercicio que busca a la final crear un hábito en las personas. Un centro educativo, por ejemplo, que realiza simulacros todo el tiempo. Cuando sucede una emergencia tenga por seguro que la mayoría de los alumnos y maestros que participaron en simulacros constantemente van a tener en su subconsciente esa manera de reaccionar de manera positiva, saber por dónde son mis rutas de evacuación, cuáles son mis zonas seguras, mis zonas de riesgo. Porque un simulacro lo que busca a la final es reconocer el escenario donde yo vivo, es saber por dónde yo puedo evacuar de manera más rápida y cómo me voy a comportar cuando suceda una emergencia. Si es que nosotros hacemos simulacros todo el tiempo se va formando este hábito en las personas y sabemos cómo trabajar con calma cuando suceda la emergencia. Hacer simulacros todo el tiempo lo que busca es fomentar y cambiar la manera de pensar de las personas. Que las personas estén claras qué es lo que tienen que hacer y no sólo salvarme yo, sino salvar a mi comunidad, poder organizarme con la gente ya sea de mi barrio, de mi centro educativo, de mi lugar de trabajo. Por eso es tan importante en las instituciones tener un plan institucional de reducción de riesgos porque uno pasa más en el trabajo que en sus propias casas y saber dónde tener un punto de encuentro. Cuando sucede una emergencia no es que toda la familia va a estar reunida y todos vamos a tener celulares y nos vamos a poder comunicar. En una emergencia real siempre sucede en el momento menos inesperado, en la noche, en un fin de semana y no es ese momento que yo me voy a comunicar con mi familia, con mis hijos, sino yo tengo que tener un punto de encuentro para decirles si sucede una emergencia grande, el punto de encuentro de nuestra familia es el parque central, es la casa de la abuelita, es un lugar que todos sabemos al que tenemos que acudir si sucede una emergencia grande y no tenemos comunicaciones, ni sabemos cómo comunicarnos entre todos los miembros de la familia. Este punto de encuentro tiene que ser ya previamente analizado de que no represente riesgo alguno para que sea el lugar donde se va a estar a salvo. Claro, eso es lo que se ve también en el plan familiar de emergencias. El plan familiar de emergencias le dice que debe tener un punto de encuentro que va a ser analizado previamente para que preste toda la seguridad y para que sea de fácil acceso a todos los miembros de la familia. Porque si por ejemplo tenemos niños pequeños, siempre nuestro punto de encuentro va a ser el centro educativo donde está ese niño. Por eso es tan importante trabajar en centros educativos porque estamos formando a la sociedad. Trabajar en gestión de riesgos es un proceso que toma años, pero al menos en nuestro país ya se inició el primer paso, ya tenemos una secretaría que trabaja seis años en este tema de gestión de riesgos y que fomenta este cambio de cultura de las personas. Porque una persona que trabaja en prevención no es solo el tema de gestión de riesgos, es una manera de vivir. Es un tema de que planifica no solo en gestión de riesgos, sino que se sirve para planificar en todos los aspectos de mi vida. No es lo mismo una persona que actúa reaccionariamente y de acuerdo a lo que pase, sino una persona que planifica en todos los aspectos de su vida, no solo en el tema de gestión de riesgos. Ahora, ustedes han hecho una valoración a ver cuán preparada está la población para enfrentar un sismo, un terremoto, a lo mejor dentro de la región, del área que nos converge. El tema de gestión de riesgos es un proceso que involucra a toda la sociedad. Deben trabajar municipios, debe trabajar la familia, debemos trabajar todos en conjunto. Nunca se está totalmente preparada para un evento adverso porque siempre tiene escenarios diferentes. Un mismo deslizamiento que uno ya trabajó, organizó la comunidad, trabajó con el municipio, se presenta ese mismo deslizamiento en otro escenario y todos los factores cambian. Pero trabajar organizadamente y saber que cada quien es responsable de su seguridad, tomar conciencia como ciudadano que yo soy responsable de mi seguridad, yo soy responsable de la seguridad de mi familia y trabajar coordinadamente en todos esos procesos es un adelanto. Si usted ve la historia, hace cinco años llegar a un municipio y empezar a decirle a un alcalde que necesita tener una unidad de gestión de riesgos, que tiene que trabajar en estos temas, realmente ellos no tomaban mucha importancia en el tema y más bien lo dejaban de lado. Actualmente los alcaldes tienen ya un poco más de esa sabiduría de que alguien que trabaja en gestión de riesgos va a poder dar la respuesta más fácilmente. Los municipios, la mayoría, tienen su unidad de gestión de riesgos o una persona encargada del tema y que aprende a transversalizar todo el proceso de gestión de riesgos. Es un tema que todavía nos falta mucho pero ya se ha avanzado bastante. Hablábamos alguna vez con un compañero de Chile que nos decía para cambiar la cultura de un país y para poder instaurar el tema de gestión de riesgos es un cambio de generación. Son mínimo 20 años para que la gente vaya entendiendo por qué hay que ser prevenido, por qué hay que trabajar, por qué hay que hacer las casas sismo resistentes. Entonces hemos avanzado mucho pero todavía tenemos varias cosas por hacer. Quisiera que la ciudadanía empiece a trabajar en temas de prevención. No esperemos a que suceda una emergencia para ese momento ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos los municipios a instaurar nuestras unidades de gestión de riesgo bajo ordenanza porque recordemos que esto es muy importante. Como ciudadanía empecemos a ver nuestras casas. Hay la norma de construcción que existe pero que a veces no la tomamos en cuenta. Preparemos a nuestras familias para el tema de recuperación. Hablemos de estos temas con nuestras familias, con nuestros amigos. Sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. En todos estos temas tan importantes que son ya parte de nuestra cultura general. Y vuelvo a insistir, no esperemos que pase una emergencia para ese rato ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer sino actemos con calma, seamos los promotores de ayudar a nuestras familias, a nuestros barrios. Trabajemos en comunidad que es muy importante. La gestión de riesgos se trabaja como un proceso integral en el cual todos participan y todos tienen que estar claros y perfectamente saber lo que tienen que hacer.